Hola, hola, hoy vamos a hablar sobre la infancia También conocida como esa etapa de la vida en la que nuestros pies colgan cuando nos sentamos en la taza del baño O como la única etapa de nuestras vidas en la que fuimos felices A lo mejor se están preguntando Oh Jordi, ¿por qué estás usando un micrófono? Bueno, a lo mejor ustedes no son chicas rubias que hablan sexy, pero el punto es que se hicieron la pregunta No sé si les puedo decir porque la verdad la respuesta es algo muy, muy, muy complicado Y no sé si lo puedan entender bien, entonces yo creo que mejor me voy a esperar para... Quiero ser como Shakira Voy a hablar sobre la infancia porque... La extraño Es como una expareja que no puede superar, pero mucho peor ¿A tu infancia puedes volver a verla? No ¿Tu infancia es tóxica? No ¿Tienes ganas de matar a tu infancia porque te lastimó? No, nena ¿A tu infancia puedes llamarla llorando en la madrugada porque la extrañas? Tan poco ¿Alguien haga una canción sobre esto? Caray, Juan Gabriel, te nos moriste y nunca hiciste algo así ¿Qué te pasa? Así que si ahorita estás llorando por alguien Cállate ya Yo estoy sufriendo más La infancia nunca vuelve Como mi papá Es broma, sí, sí, tengo papá, ¿verdad, papá? Papá ¿Papá? Y es por eso que le extraño Extraño tener energía para todo y que pareciera que me tragué ocho pilas de bracer que nunca salieron de mí Tener un hijo como yo es bonito, mamá, ven el lado positivo ¿A las baterías? No puedo, te las tragaste Extraño dormir rápido, sin tener una crisis existencial cada que cierro los ojos Ay, ya me voy a dormir Ahora recuerda esa vez que te caíste en la escuela y todos se burlaron de ti Soy una mala persona, no me deduzco a vivir Extraño acompañar a mi mamá al banco y aburrirme tanto que hasta me sea difícil estar de pie Mamá, estoy aburrido Ya me no nos va a buscar Estoy aburrido Silencio Estoy muy aburrido No puedo, esto me pasa cuando me aburro, ¿cómo le haces para estar parada? Extraño soplar burbujas en un vaso nada más porque sí ¿Quieres mamá? No, gracias hijo Ay sí, la dieta Extraño no tener que hablar con extraño Socializar a pesta Hola, ¿cómo te llamas? Hotcakes con mermelada ¿Qué? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo estás? Jordi, ¿y tú? Bye ¿Por qué? Extraño cuando mi mamá decía Vamos a comer pizza Esa frasecita podía cambiar mi día en dos segundos No importa lo enojado, aburrido o triste que estuviera Me hacía pasar de ser Yolanda Saldívar a Selena Quintanilla Hijo, secuestraron a tu abuelo Y le arrancaron los pelos de la nariz uno por uno Ay, pisea a tu hamster Y vamos a comer pizza Hola, ¿cómo vas a querer tu pizza? Con piñano Con piñano Mejor jamón Mejor jamón Yo digo Amo la grasa Pues me barata No me queda más Hay más pizza, mamá No, no, ya se acabó Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Extraño rasparme las rodillas Tampoco no se sentía bien bonito que el piso te las lije Arrancarme la costra es mi pasatiempo favorito Extraño cuando la única cosa tóxica que había en mi vida era la plastilina Play-Doh si te la comían Que por cierto Extraño el olor a Play-Doh Es más, quiero un perfume a olor a Play-Doh ¿Por qué no existe? Ya regreso, voy a anotarlo en mi libreta de ideas millonarias Al lado del papel de baño que te limpias solo De verdad, de verdad Extraño ser niño Ser niña es muy difícil Es broma, no Yo soy hombre Salud ¿Quieres papel? Traigo aquí en mi bra A diferencia de los adultos Cuando somos niños no nos avergonza nuestra edad Es más, nos da tanto orgullo que a veces hasta nos la aumentamos Y nos sentimos felices si nos dicen que nos vemos mayores Oye, ¿cuántos años tienes? Uno Te ves más grande Con ñ Yo te entendí anos ¿Qué es eso? Tengo seis años Pues yo tengo siete Pues yo ya cumplo siete poco tiempo Y yo ya cumplo ocho años Un mes Pues a mí ya me huelen las axilas Pues yo tengo un pelo en el pecho Es de tu perro Oh, sí, es cierto Ajá Pues yo ya soy más grande y puedo servirme de fresco sin que me ayuden Pues mi mamá es abigotonda ¿Quién? No sé pelear Le está molestando, hijo, dime qué pasó Nada, mamá ¿Se imaginan si de grandes hiciéramos lo mismo? Oye, ¿y tú qué edad tienes? 49 Tú Oh, pues yo tengo 56 Pues yo ya estoy en la menopausa ¿Me envidia? Pues el doctor dice que a mí me queda poco tiempo de vida Pues yo ya no puedo tener bebés Pues mis boobies ya están tan caídas que la boobie derecha ya casi me toca el dedo gordo del pie Todo esto de mentir sobre nuestra edad empieza con esta situación Niños menores de 6 años comen gratis hoy Hijo, mira, vamos a entrar al restaurante Si te preguntan tu edad, di que tienes 5 años Pero tengo 7 Solo vas a decir eso porque hay una promoción y si me haces caso vas a comer gratis Pero yo como gratis todos los días Tú solo no digas que tienes 7 ¿Quieres que mientas? Sí Mentira es malo Pero hoy no Pero dicen que si pecas Dios o el diablo te quitan lo que más quieres Hijo, yo nunca, nunca me voy a ir de tu lado Tranquilo Eres la mejor mamá Mamá ¡Cállate un poco, ya vamos a entrar! Sí, espérate, ¿cuánto es 2 más 3? 5 10 entre 2 5 1 millón menos 999 mil 995 5 ¿El número de cirugías visibles de Laura Bosso? 5 Cuenta ¿Cuál es tu edad? 5 Eso, vamos Hola, buenas tardes, ¿qué edad tiene el pequeño? 7 Tengo 7 Cuando somos niños nuestra vida gira en torno en una Y solamente una cosa Dulce Todos fuimos adictos y alguna vez fuimos a rehabilitación No señor Eso nos afecta No, obvio De verdad éramos mil veces peores que los drogadictos Hacíamos cualquier cosa por dulce ¡Mamá, es Halloween! Ah, sí, el día en el que te disfrazas para ridiculizarte y humillarte en público ¿Verdad? ¿Y a ti qué te importa? ¡Me van a dar dulces! ¡Vale la pena! Hijo, dime cuál de todos los niños es el festejado Tenemos que llevarles un regalo ¿Y yo qué voy a saber, mamá? No hice que me trajeras por los dulces Ay, de veras que no entiendo por qué a los niños no les importa el qué dirán Cuando sacan toda su agresividad interiorizada a la hora de golpear a la piñata ¡Parecen psicópata! ¿Eso qué? ¡Dulces gratis! ¡Pasen el palo! Y es por eso que secuestrar niños es tan fácil Niño, tengo dulces ¡Adóptame! Y es por esto que de niños el 90% del tiempo estamos drogados por estos dulces Y vemos las cosas de una forma distorsionada y distinta a todos los demás Por ejemplo Esto es lo que vemos de niños ¡Mamá, feliz día de las madres! ¡Ahí está tu regalo! ¡Oh, gracias, mi niño! Y esto es lo que en realidad es ¡Feliz día, mamá! ¡Ahí está tu regalo! Tíralo a la basura Lo que vemos Lo que es Lo que vemos Lo que es Ya no vi las cosas, hijo Lo que vemos Lo que es Lo que vemos Lo que es Yo lo hice Y eso fue todo para el video de hoy Y como dijo una vez una vaca muy sabia ¡Muchas gracias por ver! Y gracias por haberme dejado estar un rato en esta pantalla ¡Ayuda! ¡Alguien sáqueme de aquí! Aquí en la pantalla ¡Es lo que estoy encerrado! ¡Ayuda! ¡Sáquenme! Y allá abajo Cerquita de mi autoestima Te dejo todas mis redes sociales para que me sigas Instagram TikTok Twitter ¿Qué fue eso? Y Facebook Regálame un me gusta y dime en los comentarios ¿Qué es lo que más extrañas de tu infancia? Y así me robo tus ideas Por si algún día quiero hacer una parte 2 Suscríbete Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo O sea, todos los viernes Bye Chao Adiós No te estaba hablando a ti Le estaba hablando Adiós Por eso nadie quiere ser mi amigo Bye No es cierto, todavía no me voy Aquí hay bloopers De verdad, de verdad Extraño ser niño Ya no lo soy porque Me cortaron el pipí Llegué yo La zanahoria salvadora Llegó al rescate Porque tú lo que quieres es un cacahuate Ey, ey Lady Gaga Escuché un ruido allá atrás de mí Pero el punto es que estoy solo Aliens, aliens Obama Sorry Yeah Si haces un esqueleto de plastilina ¿Tiene esternocleido mastoideo? O esternopleido mastoideo Yeah I'm out tonight I need my head I'm out tonight I'm out tonight I need my head Yeah